Música Buenas a toda la gente de la pesca, bienvenidos a Guau Fishing y a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una salida de pesca un poco diferente a lo que solemos publicar. Hoy vamos en barco, no sé hasta que llegue Iván y José si vamos a buscar profundidades, si vamos a hacer rock más bien ligerito cerca de las piedritas y tal. Vamos a salir de aquí, una zona de Telde y tampoco tenemos claro si nos vamos a mover hacia la derecha o vamos a ir hacia Las Palmas o hacia el sur. Yo creo que las intenciones son ponernos más bien hacia la punta de Gando y cubrir toda esa zona, toda la cuesta de Telde. Vamos a ver cómo se da. El compañero José va a hacer un poco de pesca con carnada, creo que va a tirar gamba, chipirón. Yo, tiene que cambiar mucho mi idea de aquí a que estemos en el agua para utilizar carnada. Yo, mi idea es pescar simplemente con vinilo, pero bueno, nunca se sabe, no descarto ningún tipo de posibilidades. Así que nada, esperando que vengan José y Iván, desde que lleguen, barco al agua y nos vemos en un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 de carga en el coche de camino hacia acá. Aquí le ponemos fin al vídeo de hoy esperamos que en el próximo vídeo podamos sacar alguna captura más. Yo creo que podíamos haber tenido un día más movidito cuando estaba la marea súper quieta y fuimos en barco cogimos profundidad pero hubo poquísima actividad como pudieron ver en el vídeo. Cuando los peces dicen que no pues es que no. Un saludo y nos vemos en la próxima pesca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!